En los últimos 8 meses las acciones de Cencosud han caído un 30%. Este retroceso es aún mayor en comparación al del Ipsa, el cual en el mismo periodo de tiempo ha caído un 20%. ¿Cuáles son las perspectivas entonces para las acciones de Cencosud? Se lo preguntamos al periodista Erick Robledo, que nos acompaña desde ya en Trading Diario. Buenas tardes, Erick. Buenas tardes, Antonina. Según el análisis de Banchila Inversiones, que es el que vamos a ver hoy día, la compañía está pasando por algunas dificultades, tanto internas como externas. Y estas se resumen, por lo menos, en cuatro principales. Una, son la desaceleración del consumo, que es un factor que está pegando en todas las compañías de los mercados emergentes, de igual manera. Segundo, la necesidad que está teniendo hoy día la compañía de poder digerir las adquisiciones que hizo en el último tiempo, en el último año, recordemos, algunas en Colombia, otras en Brasil. Un tercer factor tiene que ver con los cambios tributarios en Chile que se esperan, y eso también es un factor mercado generalizado para toda la bolsa. Y un cuarto factor son pérdidas no recurrentes que ha tenido la compañía este año, y por lo tanto, todo esto debiera estar golpeando los resultados. Erick, la desaceleración del gasto de consumo está sumamente ligada al ciclo económico, pero por el lado operativo, ¿se está tomando más tiempo del que debiera esta integración? Así parece, o por lo menos un poco más tiempo del que ya había internalizado el mercado. Que por lo demás es esta historia que habíamos visto, por ejemplo, con Land, que también el mercado había internalizado muy rápidamente esta integración con las nuevas operaciones. En el fondo les podría enseñar a los inversionistas a no ser tan optimistas con grandes adquisiciones. Pero más allá de eso, efectivamente, le está tomando un poco más de tiempo a Sencosud esta integración con las operaciones en Brasil, porque tiene varias operaciones, y según la opinión de los analistas de Ban Chile Inversiones, está teniendo algunas dificultades por el lado de la administración, o por lo menos no está saliendo tan fácil como se pensaba. Y por el lado de los activos que vendió Carrefour en Colombia, también están pasando por un cambio de marca. Y este cambio de marca conlleva, evidentemente, a traer un distinto tipo de clientes, y esto se hace en ambos casos, en Colombia y en Brasil, en un mercado que es altamente competitivo en la industria del retail. Por lo tanto, para los analistas, en el caso de Sencosud, va a tomar un poco más de tiempo llevar esta integración de forma completa. En otro tema, Eric, sabemos que los cambios que podría traer la próxima elección, digamos, están también castigando a la bolsa local, pero pareciera ser que Sencosud también es tema económico en Argentina. Sí, evidentemente el tema económico en Argentina golpea, porque los márgenes que tiene la compañía con el mercado argentino también son elevados, por lo menos el porcentaje de ingresos que obtienen, el porcentaje de resultados. Los analistas de PAN Chile estiman que para el próximo año, en el margen, perdón, en el resultado operacional, aproximadamente un 27% debiera venir desde el mercado argentino. Y el grave problema, o el gran problema que están teniendo allá, tiene que ver con la devaluación del peso argentino. Esto golpea a nivel de márgenes, golpea a nivel del nivel de consumo que tienen también los usuarios allá, los clientes, y también golpea en el tipo de cambio, porque Sencosud no reporta finalmente en esta moneda, sino que reporta en peso chileno, por lo tanto, en la conversión también pierde. Y en definitiva, entonces, ¿cuáles son las expectativas y también cuál es la recomendación para Sencosud? Ahora Sencosud está a punto de reportar resultados para el tercer trimestre y aquí se puede reflejar un poco las expectativas que tienen los analistas de PAN Chile con esta compañía. Esperan que a nivel de ingresos tenga un incremento. En el tercer trimestre, comparado con el tercer trimestre del año pasado, en un 13,8%. A nivel de resultados brutos, también un aumento en un 14,9%, pero hay castigos a nivel de EBITDA, que esperan un retroceso de un 1,2% y a nivel de utilidades también hay unas expectativas negativas, esperan un retroceso de un 30,1%. Esto a nivel de resultados, pero también, en definitiva, lo que quiere reflejar esto es que las operaciones en Colombia y en Brasil, dejando de lado el tema de Argentina, van a afectar negativamente a nivel de resultados en la empresa, generando una menor utilidad y menor evita. Ya pasando al tema de la recomendación, lo que nos dicen los analistas de PAN Chile es que reiteran su recomendación de mantener, en este momento, las acciones de Sencosud, porque no tienen claros drivers al alza, y esto con un precio objetivo nuevo de 2,370 pesos por acción, lo que disminuye un poco del precio objetivo que antes tenían para la acción, que era en 2,760 pesos por acción. Es decir, hay un sesgo un poco más negativo para la empresa, pero no tanto como para recomendar su venta. Excelente, Erick. Muchas gracias por esta recomendación. Gracias a ti, Antónica. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Trading Diario. Que tengan muy buenas tardes.